Como es costumbre, Zona Deportiva se caracteriza por innovar en cada uno de sus servicios y cuenta con la Academia de Fútbol Sub-21 para mejorar las habilidades en el balompié. Esta academia es dirigida por el profesor Traña, que junto a un grupo de talentosos jugadores se dan cita todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. El trabajo que se realiza es técnico y táctico, sacando lo mejor de cada uno de estos futbolistas. Bueno, ahorita estamos trabajando ruedas de pases, comenzamos con ruedas de pases, con anticipaciones y con tiros al marco de diferentes formas, con un trabajo más que todo integrado, físico y técnico al mismo tiempo y nos puede servir como un trabajo analítico en el fútbol. Sí, bueno, más que todo ahí lo que se trabaja es la técnica individual, lo que trabajamos nosotros. Técnicas, cuando trabajamos, decimos el ABC, trabajamos la técnica individual del jugador, trabajamos el tiro, trabajamos la técnica de coordinación, el desarrollo de la explosividad y la velocidad, entonces todo eso se viene trabajando en conjunto actualmente. Entonces, ya el trabajo solo físico, pues ya no está, como le podría decir, está un tanto ortodoxo y ahora ya más que todo el trabajo es integrado físico y técnico al mismo tiempo. No podemos solo trabajar en lo físico y después la bola. Lo importante sería es que nosotros integremos un trabajo físico acorde al desarrollo del fútbol. Un excelente ambiente e instalaciones con la mejor calidad es lo que destacan los jugadores pertenecientes a la Academia Sub-21 de Zona Deportiva en Galería Santo Domingo. Esta academia es nueva, pero tiene todo el sello del éxito de este recinto deportivo, siempre promoviendo el deporte en familia. Bueno, aquí principalmente lo que estamos haciendo es reforzar la técnica, todo lo que es entrenamiento general, desde hacer un ejercicio, ya sea de fútbol o para nuestro cuerpo, lo que sea, por lo tanto nos está dando un desarrollo para nuestro fútbol, para mejorar lo que es técnica, lo que es patada, lo que es un control, toda la base para al final tener un buen resultado, ya sea en partidos o con cosas generales que debemos jugar. La verdad muy bien, se mira todo muy bien organizado, por más que hay personas, la verdad no se mira un desorden, las canchas están en un perfecto estado, los balones igual, creo que vale la pena. Claro que sí, todas las personas que quieren mejorar o que tienen la iniciativa de entrar a un equipo, muy recomendado entrar acá.